La denominación de Arteaga como Pueblo Mágico por parte de la Secretaría de Turismo continuará por muchos años más, pues la Comisión de Evaluación y Revisión de la Sectur acaba de realizar una revisión al municipio y prácticamente anticiparon que va a conservar su denominación. Ya nos tocó, creo que no tenemos ningún problema, yo platiqué con la gente que hizo la revisión y volvemos a lo mismo, no es presunción pero nos dijeron que era uno de los municipios que estaba cumpliendo con todo, con todo porque se hizo un buen trabajo, eso va a ser un tema que cada año vamos a estar trabajando con esto. Se ratifica por más tiempo, siempre y cuando cumplan todas las normas o la normatividad que nos dan para seguir siendo un pueblo mágico. Arteaga está recibiendo recursos económicos adicionales para seguir embelleciendo el lugar. 6 millones de pesos, embellecimiento de Arteaga a la altura del puente peatonal, la parte como conocemos todos en Arteaga donde están las carnitas michoacanas, toda esa parte se va a embellecer muy padre, ahí vamos a hacer la inauguración, la arranca en las carnitas, entonces creo que se va a embellecer muy padre toda esta parte porque es una buena inversión de 6 millones de pesos. Es empedrado, empedrar toda la parte sur, el camellón central, traemos alrededor de como mil metros lineales en la parte sur y todo el camellón se va a empedrar muy bonito toda esa área. Con imágenes de Carlos Hernández para RCG Informo, Eduardo Hernández.